Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vengo a mostrarles una personalización extrema para sus dispositivos con Android. Antes que nada quiero decirles que esta personalización, al igual que todos los archivos de descarga, los podrán encontrar en el blog de APK Droid, que tendrán su link aquí abajo en la descripción. Los requisitos para esta personalización es tener instalado el Nova Launcher, el Icon Pack PubWi, la aplicación UCCW y el Circle Widget. Todos estos archivos los tendrán en el link de la descripción que los enlazará al blog de APK Droid. Una vez ya teniendo instalados todas estas aplicaciones, todos estos archivos, procederemos con la personalización. Para esto ya en el Nova Launcher tendríamos que ir a configuración de Nova y aquí primeramente tendríamos que dar en escritorio. Aquí tendríamos que dar en cuadrícula del escritorio y marcaríamos 4x4. Le vamos a dar aceptar y tendríamos que salir. Vamos a dar retroceso y aquí en aplicaciones tendríamos que, en transparencia de fondo, tendríamos que marcarlo hasta el tope. Aquí sería todo, vamos a dar retroceso. Iríamos al doc y aquí en el doc tendríamos que seleccionar páginas del doc. Vamos a dar una nada más y en lo que sería iconos del doc, solamente 5. Le vamos a dar aceptar, vamos a dar retroceso y en apariencia tendríamos que aplicar lo que sería el tema para los iconos. En este caso es el PopWi. Le vamos a seleccionar y de esta manera terminaríamos con esta configuración en el Nova Launcher. Vamos a salir, vamos a dar home para que comience a cargar los iconos. Una vez que ya configuró todos los iconos, vamos, en mi caso voy a eliminar este widget y ustedes tendrían que agregar aquí sus carpetas o sus iconos de aplicaciones que más utilicen. Lo que sigue sería seleccionar aquí la pantalla. Vamos a darle widgets y vamos a seleccionar la aplicación UCCW. Vamos a esperar a que esto cargue. Vamos a ir hasta abajo. Seleccionamos UCCW. Aquí tendríamos que seleccionar el widget de 4x2. Lo vamos a buscar entre todo esto. Seleccionamos UCCWidget 4x2. Lo tocamos. Y aquí nos permitiría seleccionar uno de los widgets que nos hemos descargado, que es el CircleWater. Vamos a seleccionar el primero y lo tocamos únicamente y aquí comenzaría a cargar. De esta manera es que ya nos ha cargado este maravilloso widget. Y obviamente pues ya tendrían aquí ustedes sus aplicaciones seleccionadas. Por último lo que tendríamos que hacer es seleccionar el fondo de pantalla. Vamos a ir a la galería en este caso. Y yo ya les tengo por aquí en la descripción también el link de este fondo, de este wallpaper. Si ustedes quieren utilizarlo obviamente. Si no pues ya saben que pueden utilizar cualquier otro que se descarguen de internet. Le vamos a dar definir como. Y pues tendríamos que seleccionar pantalla de inicio. Seleccionamos recortar la imagen. Y aquí lo dejaríamos de esta manera. Le damos realizar. Y de una vez que termine pues saldríamos al escritorio para que ustedes puedan mirar como ha quedado su dispositivo con esta maravillosa personalización. En si esto ha sido todo. Ustedes podrán mirar aquí como está configurado. Entramos al cajón de aplicaciones. La verdad es que va muy bien con esta personalización. Que hemos descubierto que nos ha hecho el favor de compartirnos el creador del blog APK Droid. La verdad es que es un gran amigo. Les recomiendo que se parsen por su blog. Ya que no solamente encontrarán personalizaciones. Sino que también encontrarán buenos reviews de aplicaciones, juegos, entre otras cosas más. Bueno pues en si esto ha sido todo en este video. Yo espero que les haya gustado. Y si es así. Les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video. Suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés. Así como compartiendo este video por todas tus redes sociales. Y agregando los favoritos para que más personas lo vean. También les recuerdo que aquí abajo me pueden hacer saber. ¿Qué les pareció la personalización extrema? Bueno pues esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima evolución. Chao.